Que den comienzo Las caballerías de rap Rainer Brown Verso Quieres llevar bien Si ahora es mi turno Acepto un desafío Espera que también él tiene un Kosei parecido al mío No importa demostraré que aún así puedo contigo No nos parecemos tanto Yo aterrizo con estilo Siempre hace golpear donde más duele Como Anisasha Y yo pensé que no te iban las mujeres Eres un soldado o un guerrero Ahora inventa otra conciencia Que piense que vences A ver si así te lo crees Este soldado de Marley Quiere causar tu muerte En la misión de hoy Intentaremos romperte La raíz es la misión para la victoria Llegar Rainer el rey Men que se adentra la historia Poder no es como el mío De resistencia carece Después tomó tu dentadura Iluso como cascanueces Si me hablas de chicas No sé por qué lo dices Si en Osama School Tienes los cupos libres Eres el rey Te quedé el día de Marley Querida darle la espalda A tu gente siempre lleno de mentiras Y mi se te adelantó Ya si la cuida Tú lastimas No soy como Shigen En China Kirishima no derribas Mira, eres resistente Se te cayó el brazo, ¿cierto? No aguantas mi peso Pues hasta el gitano lo levantas Mi cara está blindada Y yo te dijo Porque a pie El odio Bakugo lo entiendo El fuego te dejo con traumas Más fuego son explosiones Fuego el que hay en mi interior Lo dice el que resiste A cualquier explosión Yo le di la espalda a mi gente Por mi familia he luchado En cambio tú con el Forwan Quedaste paralizado Utilizaré mi espada Causándote mil fisuras Eres un trozo de carne Obsequiado por Shishikura La historia está protegida Por ambos No lo has notado Porque invies el mandíbula Y yo el acorazado Carne es la que te falta Después de cada impacto Entre Miri y tú Dime quién ya le dio un buen besote No puedo estar más paralizado Que tú viendo a Marcos Siendo devorado ¡Ja! ¡Ay, solo le llamo un Red Conter! Luchaste contra el nuevo Mucho menos con este encastigado En el campamento Serere, te queda bien Hasta Rosina y María Empieza a retroceder Si me lanzo en el vestido Debo escombros a Yui Ahora que estoy más duro Duras mucho menos que antes No puedes llamarte blindado Si todo el mundo te acederra más sangre Yo soy un incrementable Un curandante Jefe delante del líder Para proteger la fasoya irrompible Este tamaño te ha quedado muy grande Tú no te quedó grande Puesto que te dieron Y que le quitaron a Monoma Vamos a ver si eres tan existente Laser, no le gustó que se rompa Tú no te vienes Incrementable si caíste Antes mueve de cementos Puede que caiga Puede que pierda Pero este acorazado tiene dueño El comedor es significado Eso no te quedó sin